Hola, ¿isaben? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? Hola, Isabel, ahora te escucho. Francisca, ¿nos escuchas? Super. ¿Y Magali, nos escuchas? Sí. Super. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Super. Hi, Bob. Can you hear us? Oh, you're on mute. There you go. I can hear you. Perfect. Dime. ¿Y teníamos que rellenar esto? No sé qué estás señalando. No veo el teléfono. Dime qué es. Dice como, dice como, teach, teach this. Lo que te envié por texto hoy, eso lo vamos a discutir al final de la clase. Oh, ok. Vamos a hacer un grupo, así que tenlo accesible. Es todo lo que necesitas. Ok. Es que yo pensé que lo tenía yo que rellenar. No te preocupes. Lo vas a rellenar juntas con un grupo. Ok. Y perdón, olvidé hacer la lectura. Yo no me acordé de hacerlo. No te preocupes. No te preocupes. Uf. Ah, Lina. Yo. Dime. ¿Cuál es tu número de teléfono o a dónde te podemos llamar el jueves? Siempre me puedes llamar aquí a Teton Literacy Center. El 733-9242. 7... 9242. 733. 9242. Ok. Super. Ok. Mary's room. I had all of these ready to go, and for some reason they did not work. Hi, Sarai. Ok. Mireia, ¿nos escuchas bien? Si. Ok. Super. Hola, María. Melina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Lina, ¿nos escuchas bien? ¿Nos escuchas bien? Bien. ¿Y Marisol? Hola Susana. Yo sí te escucho bien. Super. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En. Hola Lina Hola Nelly Ok, I am making our rooms very quickly Let me make Hold on one second Ok I had all these rooms ready to go And for some reason There we go No, I can't do both Out of a room, out of a room, out of a room, out of a room En un minutito que estoy haciendo los grupos para el final Hi Mary, I just saw you Hi Okay, Janet is here Hi Okay, Janet and Okay So I'm gonna make You all co-host Sarai, where are you Make a host And Sarai, here we go Okay Okay Then we have is Marcela here Yes Yes Marcela Thank you Marcela And What else are we missing? Vianel Me falta Magali Magali Who is here Who is here Someone just came in Okay I'm gonna put this All right Let's start Sarai, what do you mean? With the first activity I believe you have just the first site So and then you do text one, two, three and five and six Yeah, but there's also a part about using the whiteboard So I just want to make sure that I'm like Do I write down the sentences that they come up with Or do they share the screen with everyone else? Um, you mean for tasks for the second task? Under the first, yeah Yeah, that's, I'm sorry I forgot to say second task in there So where it starts, where do you work? That's the second task Okay And I would use the whiteboard, yeah So I'm the one who will be writing down the sentences for them? Yes Okay Like just the same thing I have here Like name, like the examples That's what you, same thing you can write Okay, sounds good Okay Thank you Yeah Okay, so vamos a comenzar Let's begin I'm going to open my screen Sorry to show you our attendance There we go Okay, goals for today We have a lot of stuff to go through today So does everyone see my screen? Yes Okay, perfecto And let me make sure we're recording Yes, we're recording Okay So let's see Who would like to read the goals for today? Let's see who is here Marcela Have you already read your goals already or no? Yes, I did You did? Okay So aquí está Carlos Ibero Muy bien, lo veo Okay Vianel Can you read the goals for today, please? Okay Yes Goals for Monday, November 2nd, 2020 Students will continue to practice our workplace vocabulary Memories 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 Then And will be Available Able 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 To do sentences with each workplace Students will review Poss Poss Possessive Pronomes Possessive 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 Autotips Learn How to use It In Concert Conversation relates to family and use it in conversation within their groups. Perfect. A student will partner up and interview each other and work skills and they're perfect. Yeah. Perfect. Very good, Vianin. Very good. Okay, what were, what were, does anyone have any questions on the vocabulary of our goals for today? Alguna pregunta con vocabulario, algo que hayan leído que no hayan entendido. Okay, so what we are going to talk about today is we're going to continue practicing our workplace vocabulary. We're going to practice all pronouns. So not just possessive and possessive adjectives. We're going to be practicing all of them. And the last part, we're going to play a game together. Okay. Okay. Very quick announcements. Vamos a hablar de salud mental con Daniela Peterson. y vamos a hablar en cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes, asegurarnos que todo el mundo tiene salud mental en la casa y podemos bajar la ansiedad con nuestros estudiantes durante esta pandemia. Así que recomiendo muchísimo que vengan, va a ser en español a las seis de la tarde vía Zoom. Les voy a enviar el enlace por texto. Si les interesa, déjenme saber y de esa manera les puedo invitar. Todos nuestros padres de prekinder, esto es un taller que su participación es mandatoria. O sea, que todos ustedes que estén en nuestra escuelita de prekinder, ya van a participar en esto. Y por último, tenemos unos talleres que van a ocurrir el 18 de noviembre, es esta semana que viene, no, la otra, un miércoles a las seis y media de la tarde vía Zoom. Eso influye, obviamente estaríamos en nuestra clase de inglés. Así que si quieren participar en este taller, es un taller enfocado para padres con niños en middle school y high school. Y es un taller enfocado en cómo ustedes pueden mejor ayudar a sus estudiantes con el trabajo que tienen que hacer virtual, además de cómo ustedes poder no tener batallas constantes en las peleas por las pantallas, peleas porque no quieren hacer su trabajo, etc. Va a ser también dado por Daniela Peterson y va a ser en español. Va a ser la primera vez que Community Foundation of Jackson Hole va a hacer un taller en español. Así que recomiendo que si les interesa, por favor, déjenme saber y yo les puedo hacer, yo les puedo registrar. Aquí les tengo un poquito más de información sobre de qué se trata este taller y esto es lo que vamos a enfocarnos. El rol de padre en aprendizaje híbrido, cómo poder ayudar a adolescentes, que se hagan dueños de su trabajo o responsables de su trabajo en casa. La motivación, el manejo del estrés, entender un poquito más el cerebro adolescente y cómo poder ayudarlos con las funciones ejecutivas, como ser responsables, estar a tiempo, etc. Cosas que se van a requerir en un futuro, en un trabajo. Cómo poder poner fronteras que funcionen en casa. El uso de pantallas, o sea, televisión, iPad, teléfono, etc. Y al igual que batallas de poder, donde estén diciendo, no, yo no quiero, yo quiero hacer esto a mi tiempo. Todas esas cosas se van a discutir nuevamente, el de español es este, miércoles, noviembre 18, entre seis y media y ocho, vía Zoom. Todo padre que esté interesado, al final de la clase, por favor, déjenme saber para registrarlos. Ok, we're continuing on. Ok, so, going back to our vocabulary workplace, ok, we are going to, let me switch my, hold on one second, out of here and into here. Ok, does everyone see the first flashcard? Ok, so, what I would love to do, is we're going to go very fast, because we've learned these already, we've been, we've been reviewing them, we've been studying them for the last week. So, we're going to go very fast, I just want someone to say out loud, what job title is this, in English? So, who would I like to call? Translator. Translator, very good. Veterinarian, very good. Truck driver, very good. If you are missing any of these, because you did not come to class, just let me know, and I can give you the list, ok? Travel agent, very good. Taylor. Taylor, very good, Taylor. Taxi driver. Taxi driver, very good. Teacher. Teacher. Very good, teacher. Surgeon. 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 Waitress. Very good. Waitress. 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 Very good. Solamente escucho a un padre. I want to hear all of you. Waitress. Very good. I only hear Marcela right now. Okay? Waiter. Waiter. Waitress. Very good. Waiter. Waitress. Femenino. Okay. Waittel. School bus driver. School bus driver. Very good. Very good. Science. Science. Very good. Security guard. Security guard. Security guard. Security guard. Very good. sanitation worker or garbage man or truck uh garbage truck driver right so reporter 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 very good no policeman police officer okay police officer plumber very good plumber pilot 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 very good pilot photographer very good photographer painter painter very good paramedic paramedic very good pharmacist pharmacist very good okay this is a new one music okay let's try this musician musician all right class let's open your notebook and let's add this one this is a new one open your notebook and let's add it to your list musician 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 very good okay okay we're gonna open the next one ready um mechanic very good mechanic mechanic very good mechanic okay ready for the next one yes soldier soldier right or military officer officer i would never say military worker um it's soldier or military officer okay si es un militar de rango alto okay but you usually say a soldier um or a mil someone in the military okay okay what about this one minero muy bien magali minor 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 minero very good minor 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 minero no no okay let's go mum are we ready for the next one you yes um mass massage therapist massage therapist massage therapist mass Massage therapist. Massage therapist. Okay, I'm going to go for the next one. Coach? Lifeguard. Lifeguard. Salva vida. Lifeguard. 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 Very good. Okay, are we ready for the next one? Yeah. She has a book. Yes, librarian. Librarian. Una bibliotecaria. Librarian. 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 Okay, ready for this one? Yes. Okay, todo el mundo lo está poniendo en su lista, ¿verdad? Para que lo puedan estudiar. Okay. Judge. 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 Con pronunciándome la D. Hexen. Muy bien, Raimundo. Y en mujer, ¿cómo se dice? Lo mismo. Jueza. Juez. Juez. Juez o jueza. En este caso es mujer, así que sería jueza. Es lo mismo para los ambos sexos. Okay. Judge. 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 ¿Postal worker? ¿Postal worker? It's not postal worker. Postal worker is when it's in the mail, right? Postal worker. Letter carrier. Letter carrier. And there's another way to say this. Bob or Mary or Sarayev, you want to interject? There's another way to say this. Mailman. Mailman. Thank you. Thank you. Mailman. So it can be mailman or letter carrier. I will write mailman in the chat. So we have it. Where is my chat? Oh, there we go. I'm going to do everyone. Mailman. Okay. And the last one. ¿Flores? Landscaper. Landscaper. El que le hace todos los diseños a las personas afueras de la casa. Landscaper. ¿Jardinero? Como es un tipo de jardinero, pero es quien hace toda la planificación del área. ¿Qué planta va a dónde? Diseñadora de jardín. Landscaper. I don't know how you say landscaper in Spanish. It might be jardinero. Jardinero. Yo creo que sí. Okay. Landscaper. Can we do one more? Yes. It's nice. Hint. Yes. Lawyer. Very good. Lawyer. Abogada. Very good. Lawyer. Lawyer. You pronounce that W. Lawyer. 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 Very good. Okay. Let's see if we can reach 40. Housekeeper. Housekeeper. Very good. Housekeeper. 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 Hairdresser. 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 Que corta el pelo. Peluquero. Hairdresser. And then we're going to do more. Fishman. Fisherman. Pescador. Fisherman. Pescador. Okay. Lina. Uh-huh. Dime. ¿Quién me está llamando? En el mundo. Hairdresser no es como estilista? Sí. También. 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 Pero eso sería stylist. Así que tienes que tener, cuando es estilista de pelo específicamente, sería hairdresser. Okay. Okay. Porque estilista también puede ser de ropa. Oh. Okay. ¿Qué? Lina. Porque la lectura hablaba de un peluquero, pero lo decía diferente también. Decía. ¿Es para animales es diferente o es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Para animales, como para, en animales sería pet groomer. Pet groomer. Sería la definición de animales. Groomer es para animales. Groomer. Groomer era la traducción de la lectura. Groomer. So, groomer is for animals. It's the person that cuts the hair of animals. The hairdresser is for people. Good job, Isabel. Very good. Very good. Okay. So, you have fisherman. And last one. Gardner. Aquí es el jardinero. Aquí es el jardinero. Gardener is jardinero. Landscape. Vamos a ver. Vamos a buscar. This is what I always do when I'm trying to find how to say something in Spanish. Landscaper in Spanish. Let's see. Paisajista. 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 Sería el landscaper. Este sería jardinero. Jardinero son las personas que ven tu jardín. Okay. All right. So, I'm going to stop sharing my screen for a second. Me encantaría que ahora que we're going to jump onto groups. Okay. But if the people that are not using their camera, if you, Bianel, I know you can't, but Mati, Marcela, Marisol, and Reina, if you can turn on your cameras, it's much help, es mucho mejor tener la camina prendida cuando estamos en grupos pequeños. Okay. Así que, por favor, si pueden prender las cámaras, se lo agradezco. Em, okay, super. Me falta Mati cuando puedas. Em, y Reina. Okay. So, I'm going to go back to sharing my screen, and we're going to go into rooms. Okay. So, here we are. And we are going to go back to our Google Slides, and we're going to do our groups. Okay. So, let me, déjame ponerlos en grupos. Give me one second. Déjame un segundo. And we are going to talk about different things, about jobs. So, Mary, you have Raimundo Isabel, Carlos Vero, Janet. Raimundo, Raimundo Isabel, Carlos Vero, STLC. There we go. Janet. And Mireya. And Mary. Okay. Mary, you're good to go. Sarai. Thank you. Yeah. Sarai, I have Navy, Matilde. Bravo. Navy, Mati, Aneli. Oop. Marcela. Marcela, where are you? I'm from Marcela. Maribel. Maribel. And Maria. Okay, here we go. And I'm going to put Sarai. Si están con música, por favor, pónganse en mute, porque escuchamos toda la música. And then this is Alina's room. Bob, I'm going to put you with me. Okay, so everyone should have their rooms and you will open them right now. Please join your group. Navy, 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 Navy Déjame saber, porque si no te quedas afuera. Ok, so we are in our groups. Perfecto. Hola Marisol. Te veo la cara. Alright, so we are going to work on some tasks. I'm going to pull them up for a second. Estoy poniéndolos ahora. Ok, here we go. Let me share my screen. Ok, so. Ok, so we are, everyone sees my screen, correct? Ok, so what we're going to do is you're going to see the images on the top. And you're going to tell me which job is it. Ok, remember this is your job title. Estos son los títulos de trabajo que hemos estado comenzando. Hemos estado trabajando por la semana pasada. Ok, so you're going to see this one, for example. And let's start with Azucena. Azucena, which is this job title? It's a chef. Is it chef? Very good. Very good. Marisol, what is this job title? I can help you. He cuts meat. See the meat and the knife? No. No, casi no veo que es. Marisol, but listen to what I'm saying. He cuts meat. He sells meat. Who sells meat? Oh, yeah. Sería carnicero, pero... In English. So look at the names here. We have custodian. We have coach. We have cashier. We have butcher. And we have baker. Which one is carnicero? No, no miro la... Como tengo mi celular, no se distingue. Listen to what I'm saying. It would be custodian, coach, cashier, butcher, or baker. Baker? Butcher. Baker es panadero o que hace panes. Oh, my God. Okay. So it would be butcher. Butcher es carnicero. Okay. That's an important one to know. Es importante saber. Magali. What is this one? Custodian? Hmm? Es custodian. Custodian. Very good. Custodian. La persona que limpia las escuelas o limpia sitios de negocio. Okay. It's very different to housekeeper. Okay. So custodian. What about this one? Who else do we have in here? Francisca? Cashier. 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 Very good. Pronounce that R. Cashier. Oh, thank you. Very good. Perfect. Vianel. Who would this one be? Miss Vianel, you're on mute. Miss Vianel, you're on mute. Did I lose Vianel? Yeah. Gosh. Yep, I lost Vianel. All right, let's go. Reina, si estás ahí, déjamelo saber, porque no solamente veo una pantalla negra. All right, so let's go back to Azucena. Coach. Coach. Very good. And Magali. What is this one? Baker. Baker. Very good. Very good. Everyone's correct. Okay, let's do our second one. We're going to do one more. Okay, Francisca? Ahora sí se ve. Hey, hairdresser. Hairdresser. Very good. Marisol, what is this one? It's a man with a computer. Guadalupe, no diga, tu madre. Perdón, Lina. Which one is this one? Program the computer. Very good. Computer programmer. Very good. What is this one? Who else am I missing? Vianel. Vianel, ¿nos escucha? Hay un cincu. Sí, sí te escucho, pero déjame ver qué es doctor. Mira esos iconos ahí bien chiquititos. ¿Qué son esas dos cositas al lado? I'll give you a hint. They're white and they're in your mouth. Oh, dentistry? Yes, dentist. Very good. Dentist. Very good. ¿Ven los dientes ahí arriba chiquitos? Dentist. Hay pedazos los alcanzo a mirar. Sí, yo sé. Sé bien chiquito. What about this one? Francisca? Doctor. Doctor. Very good. And Azucena? Reporter. Very good. And Magali, last but not least. Está bien difícil pronunciar. Libraria? Vamos a pronunciar. Vamos a practicar. Librarian. Escuchen. Escuchen un momentito. Escuchen un momentito. Hold on. Escuchen un momentito para que escuchen la pronuncación bien. Librarian. Librarian. Very good. Librarian. 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 to task number three which are complete the sentences okay so now you're gonna tell me we don't have any more you have to tell me what the job title is and read the sentence okay so let's start with Azucena she is a doctor and she works at a hospital very good she is a doctor and she works at a hospital very good Magali he is a baker he works at a bakery very good Francisca she is a hairdresser she works at the hair salon pronunciame estas palabras aquí cuando lo digas de nuevo dresser perfect perfect hairdresser con la er al final very good very good Marisol she is a librarian perfect she works at a library perfect very good he is uh he is uh a uh a big carrot no butcher 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 he works at deli deli mira las palabras aquí que dice aquí he works at a deli perfect he works at a deli very good deli es donde venden carne o sándwiches lo como em a deli is um oh my god oh my god hold on uh creak side 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 is the sandwich place all right um then we're gonna go to azucena perfect 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 very good muy bien magali he is a cashier perfect at a super maker market perfect muy bien corrección francisca she is um chef perfect 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 she works at a restaurant perfect marisol he is uh oh y deja acordarme um chris with a c yes very good it's uh school he works at a school perfect muy bien marisol uh biana bianell 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 god this is she is a computer worker hacker computer programmer computer programmer Muy bien, Vianel. All right, we're going to go back up. Azucena. He is a custodian. Perfect. He works at a school. Perfect. Magali. She is a dentist. She works at a dental clinic. Perfect. Very good. Okay. So now we are going to jump to, sorry, to task number five and six. Okay. So we're going to do task number five. Okay. So now you have to answer these questions. Okay. Okay, so we're going to start with Francisca. What does Joan do for a living? And they're giving you the hint. So we would, contestando en coraziones completas, ¿cómo diríamos? Is Joan a man or a woman? Men. Is a woman, right? Is a woman name. So it would be, she. She. ¿Cómo dirías? Ella es una doctora. She is a doctor. She is a doctor. Very good, Francisca. She is a doctor. And we're using our pronouns, right? Para no decir Joan, decir she. Very good. Marisol. So it's not asking you for the job title. It's asking you for your job location. Sería, ella trabaja en el hospital? Yes. So how do you say that in English? Entonces. Maria, por ejemplo. Yo. Marisol. Is working. If we're using in pronouns, remember. Look what you have here. She. Ajá. Entonces es ella. She. She is. She. Ella no es. Ella trabaja, ¿verdad? Yeah, yeah. Esto sería, she wore in the hospital. Perfect. She works in the hospital. Very good. Very good. She. Acuérdate que cuando, esto lo vamos a hablar más adelante, cuando usamos she, siempre ponemos ese. Okay. Cuando es presente. Pero eso lo vamos a hablar más a menudo. Más adelante. Vianel. Oh, did we lose Vianel? I don't see her. Okay. Well, she'll, she might come back in. Okay. A Susana. She. She like her job. Look at the answer. So if you're saying, does she like her job? And the answer is no. How would you say it? Did you like? No. Do you like your job? The answer. ¿Cuál sería la respuesta? No la pregunta. So if someone is asking you, does she like her job? And the answer is no. How would you answer the question? Empieza con esto. I don't know. No. 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 No, Celina. Sería no, she does not like her job. Okay. Okay. No, porque te está dando el no, ¿verdad? No, she, ya sabés que es she, she, y va a usar el mismo verbo, ¿verdad? Does not like her job. Porque es negativo, es no, es un no, and doesn't like her job. Lo mismo que aquí. Okay. Lo que vamos a contestar en oraciones completas. Very good. Magali. Oh my. Oh my God. So difícil. She work. She work full time. She, como y quería en el work. She work. Full time. She works. Works full time. Very good. She works full time. Viste que puede. Very good. Very good, Magali. Ah, Francisca. What are her hours? Ah, he hours. Empieza con esto. Ah. Here, out. It's our work. Monday, it works. Y le vamos a hacer esto, mira. Let's say, her hours are Monday. Today's a Saturday, 8 a.m. to 8 p.m. Okay. Porque te está diciendo, what are her hours? ¿Cuáles son sus horas? Her hours. ¿Y por qué estamos usando are y no is? Why are we using are? Do we use are when it's just one hour? Or do we use are for many hours? Muchas. Muchas horas. Exacto. R es plural. Así que si tenemos muchas horas, ¿verdad? Porque son muchas, entre 8 a.m. y 8 p.m. Vamos a usar are. Her hours are Monday through Saturday, 8 a.m. to 8 p.m. Okay. Okay. Very good, Francisca. Marisol. What do you do for a life? A living. No, what do you do for a living? De trabajo, ¿verdad? Uh-huh. So, what do you do for a living? Te está preguntando you. Así que, ¿cómo tú vas a contestar? Sería, I live. I. I live. One moment. Hay muchas formas de contestar. Pero una, por ejemplo, sería, I work the report live. You can say, I work as a reporter. O se puede decir, I am a reporter. O se puede decir, muchas diferentes maneras. Porque te está preguntando you. Tú. O sea, que si a mí me gusta. Exacto. El que no es lo que te gusta. No está preguntando like, living. Living es trabajo de lo que vives. O sea, tu ingreso. Exacto. O sea, que sería, por eso que puedo decir, work, or I am, because that's what I do for a living. Es que pensé que me estabas, como me puse a ver la gráfica de, que nos mandaste, pensé que me hablabas de eso. No, 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 todavía no. Esa es más tarde. Ok, very good. All right. Vianel. ¿Do I still have Vianel? No, I don't have Vianel. Azucena. 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 I work in TV station. I work at the TV station. Very good. I work at, at Ejel, pero la preposición de lugar. I work at the TV station. Or you can say, I am going, I am at Smith. Estoy en Smith. Ok. Very good. Esta tan difícil. Magali. Yes. I like my job. Perfect. I like my job. Perfect. Very good. Francisca. Do you work full time or part time? I like. I. I work like. I work. Like full time. I work full time. Oh. I work full time. Do you work full time or part time? I work full time. I work full time. Ok. Very good. Muy bien. Marisol. What are, what are you all monday? You work hours. Tus horas de trabajo. Ok. Sería. ¿Cómo es? ¿Qué acabas de decir? I. My. Porque estás hablando tus horas. Ok. Sería. My. My. Ok. My. Or. Hours. Hours. Monday. The. My hours are. Ya, ya, ya. ¿Verdad? Lo de hace un rato. Exacto. O sea, que sería. My hours are. Monday through Friday. 12 to 8. Ya, ya, ya. Ok. Very good. Muy bien. Ok. So. We are. I think we have. What time is it? Um. Let me see if we can change. Ok. Vamos a hacer una cada una de esto y acá vamos. Do you have a job, Bianel? How would you answer that question? Oh, Bianel no está. Siempre sigo diciendo bien él. Eh, Azucena. Do you have a job? It's like a yes I have. It's like a yes I have. I have a job. Yes I have a job. Ok. Yes. I have a job. Ok. No te está preguntando qué. Sencillamente te está preguntando, ¿tú tienes un trabajo? Sí. Yo tengo un trabajo. Yes I have a job. Magali, what do you do for a living? Acuérdate, living es trabajo. Lo que haces para vivir. I work in housekeeper. I work as a housekeeper. Ok. I work as a housekeeper. Or I am a housekeeper. A housekeeper. Los dos funcionan. Ok. Ok. Very good. Francisca. Where do you work? I work at home. Deli. I work at the deli. Very good. I work at the deli. Muy bien. Uso vocabulario nuevo. Marisol. What are you all? Hours. Lo mismo que acabas de hacer ahorita. Yeah, sería, my, how do you say that worse? Yes. My hour, hour, is, the, no, quítame el is, porque ya sabes que es R. Sí, sí, pero sería, 10 a.m. and 5 p.m. Perfect. My hours are 10 a.m. to 5 p.m. Very good. Ok. Well, we are going to go back. We're going to go back to the rooms, to the main classroom. Bob, do you have any questions? This is kind of, I just choose people randomly and we follow the same order. Yeah. It seems good. Very easy. Yeah. Perfect. Ok. So let's go. Vamos a irnos del cuarto y los veo en el salón grande. I'll see you in the big classroom. I'll see you in the big classroom. Ok. Here we go. Everyone's coming back. Perfect. Magali, te ves aburrida. Está enferma. Está enferma. Ay, no. Lo siento. Está malo que es. Yeah. Thank you. Ok. Ok, do we have, let me see if we have everyone. We're just meeting, missing Mary's group. I'm here because I love your class. Gracias. Ok. Then we are going to move to review pronouns. Do we have everyone back? Mary, are you back? Yes. Ok. Perfect. Alright. So we are going to review, like I mentioned, all pronouns. Ok. Before I start this, una cosa que les quería hablar es sobre la asignación de que era para hoy. Quería darle un shout out, que es como un super aplauso, a los estudiantes Isabel, Raimundo, Marcela, Mireya y Anely. Todos contestaron con oraciones completas con su actividad de ESL Groomer y tuvieron todas las contestaciones perfectas. Así que quería darle un shout out a sus estudiantes. Muy buen trabajo. Para aquellos que no nombré, por favor asegúrense de contestar con oraciones completas. O sea que si preguntan, what is buddy? Buddy is a puppy. Ok, no solamente escribimos pup or puppy, decimos Robbie or Bobby is a puppy. Ok, tenemos la oración completa. Alright. So I'm going to review these flashcards that I found. Ok, que encontré estas tarjetas que pienso que son muy útiles. Todo el mundo ve mi pantalla con las tarjetas. Ok, so I would love to print these out for anyone that needs them. Ok, si necesitan que se las imprima, se las puedo imprimir y tener en Teton Literacy Center. Pero creo que son muy útiles en recordarse los pronombres. Ok. Ok, si quieren me pueden enviar un mensaje o me pueden escribir, todo el mundo que quiera copia, escríbalo en el chat. Ok. Ok, y así les doy copias. Ok, so this is the subject pronoun. So I would say I, you, they, we, because it includes you, it, he, and she. Then we have our object pronouns, nuestros pronombres de objeto. We have me, you, them, us, it, him, and her. Acuérdense que estos van después del verbo, estos van antes del verbo. Estos son los primeros que aprendimos. Then we have our possessive pronouns, los pronombres posesivos. Los que se comen al sustantivo. Ok, no los que van antes del sustantivo. Entonces comen al sustantivo. So it would be mine, yours, theirs, ours. It's without an apostrophe. Sin el apóstrofe. Acuérdate que apóstrofe significa it is. His and hers. Ok, y por último, tenemos los posesivos adjetivos. My, your. Miren los deditos que le está diciendo los dibujos. Los dibujos le dejan saber qué es. Their, our, porque te incluye. It's sin poses, sin apóstrofe. His and her. Ok, todo el mundo que quiera una copia. Veo que muchos están escribiendo. Escribiendo, super. Marcela, Mati, Vero y Carlos, Anely, Maribel, Janet, Azucena y Marcela. Si alguien se olvidó, mire ella también. Por favor, escríbanme en el chat para yo saber. Ok, so we are going to, let me do the other link. Here we go. Ok, esto es una actividad. Ok, so lo que vamos a hacer es que vamos a ir alrededor y voy a escoger a alguien que me diga esta contestación. Ok, so I'm going to start and I'm going to do the first one. So you see an example. Ok, para que vean un ejemplo. Yes. Yo no veo nada. ¿No es nada? No. Ok, espérate, déjame darle stop share y volver a compartirlo. Ok, tell me if you see it now. No. Do you see a white paper? No. ¿Qué ven? No se distingue. ¿Perdón? El mío solamente está cargando la imagen, pero no, no se ve nada. Ah, puede ser por el internet. ¿Alguien ve el papel blanco? Sí, solo que no se distingue las letras. Ok, no worries. So what we're going to do is, this says subject, this says possessive adjective, and this says possessive pronoun. Ok, los tres tipos de pronombres que hayamos discutido. Estamos obviando el object pronoun. So we're just focusing on subject pronoun, possessive adjective, and possessive pronoun. So for example, what we are going to do is, I'm going to start with the example. Ay, ¿ven el dedito apuntado a mí? Ay, vamos a entonces, possessive adjective, right? So if we have possessive adjective, and this is a necklace, ¿verdad? Un collar, podemos decir, let's go back to possessive adjective, my, right? Porque es mío, my necklace, my necklace. So how would you say possessive pronoun of my necklace? Vamos a ver, possessive pronoun. Mine. Ok, this is mine, ¿verdad? This is mine. Porque ya no tenemos que decir necklace, porque se lo comen. ¿Verdad? O sea que sería, this is mine. Let me do a little text so you can see it. This is mine. Ok, and this would be my necklace. Ok, ahí sería el posesio ajetio. ¿Ahí lo ven bien? Sí. Sería my necklace, and this is mine. So what is this subject pronoun? What is he pointing to? Yo. Yo. Very good. You. You. Very good. So if we have you, what would be this one? What would be the possessive adjective of you? Let's, let's look. Espera, te vamos a buscar. Let's see you. Possessive adjective of you. This is your. Your. This is your. Very good. So this would be? Your. Your watch. Your watch. Very good. Your watch. ¿Verdad? ¿Y cómo sería en possessive pronoun? Yours. 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 This is yours. Very good. Muy bien, Anely. This is yours. Very good. Okay. So what about this one? They. 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 Oh, no. They, right? So, cada vez que muevo la pantalla se mueve todo el texto. Okay. So it would be they. So what about this one? That's a belt. 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 A belt. But how would you use it with they? Let's look. They. They're. 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 So it would be their what? Their belt. Their belt. Very good, Raimundo. Their belt. And how would you say the possessive pronoun? They're. They're. Theirs. Very good. It is. Right? Or this is theirs. Very good. Theirs. Very good. What about this one? We. 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 Very good. We. So how would the next one be? What is the possessive adjective of we? Let's look. Let's look for the possessive adjective of we. Our. Our. Very good. Our. Esperate que esto se mueve en el medio y después no puedo cambiar. Our. Okay. This is our. So it would be. Let's look for a text. The our what? Ring. Our ring. Right. And how would be the possessive pronoun of our ring? The. Our. Our. Very good. This is ours. Very good. That would be the possessive pronoun of ours. Okay. Okay. Van entendiéndote un poquito mejor? Sí. Sí. Okay. Si muevo hacia abajo, todo mi texto se baja. Así que déjeme un minutito a borrar todo esto. Porque después los confundo. Okay. So what would be this one? It. 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 Very good. It. So what would be the possessive adjective of it? It. What's the possessive adjective of it? It. 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 Very good. It. So it would be. What would be the correct one? It's necklace, right? It's kind of, it's weird. It's necklace. Neckless. Very good. And how would you say in possessive pronoun? The same. The same. It's it's. Right? This is. It's. It's. Neckless. Lo podemos decir o no? Lo podemos decir. This is. I feel like I'm missing something here. It's. Okay. So what about the next one? Yes. También se puede quedar nomás como it's necklace. It's necklace. Yes. You can also say that. También se puede quedar como estaba aquí también. Very good. Very good. What about this last one? We. 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 Right. Well, we already did we. So let's see. We. We. So it would be another. We can do another there. Right? There. Uh-huh. So there. So what would this one be? Umbrella. Umbrella. How would. How would you say with a possessive adjective? There. This is. Umbrella. Umbrella. Very good. It is their umbrella. And how would be the possessive pronoun? Their. Oh. This is theirs. This is theirs. Very good. Okay. My. Mi sugerencia. Okay. Es. Si les voy a imprimir los flashcards. Memorícenselos. Okay. Es la mejor manera que ustedes se van a aprender su pronombre. Y les va a salir. Rápido. 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 Okay. All right. So. Bob. Sarai. And Mary. I'm going to skip the second group. And we're just going to jump into the individual activity. Because it's already 6.50. So we don't have a lot of time. So. Let's jump into our activity. If anyone. Si todo el mundo, por favor, puede buscar el enlace que les envié. Por correo y por texto antes de la clase. If everyone can look for the link that I sent you before the class. Déjenme saber que todo el mundo lo tiene. Si. Alguien no lo tiene. Alguien no lo tiene. Si. Everyone has it? Okay. So I'm going to read out loud names. Tell me which names. ¿Quién es esa? ¿Quién no lo tiene? María. Yo no lo tengo. María, lo tienes en el texto. No, no tengo el correo. Te lo voy a enviar ahora mismo, María. Okay. Te lo voy a enviar por texto, okay? Carlos, tampoco lo tiene. Okay. Carlos, María, aquí está. Si puede ser por correo, mejor. Gracias. Por correo, el problema es que, déjame ver si puedo. Espérate. Mati tampoco lo tiene. Mati. Should I have it? Yes, it's on the lesson plan. Okay. Mati, María, ¿verdad? Angie. ¿Y Carlos? Yes, por correo, por favor. Yo también. Digo por texto. Tengo a Mati, Angie y Carlos. ¿Alguien más? Yo. Mireya. Okay, ya lo envié. All right. Voy a leer unos nombres, okay? Díganme quién no he llamado, okay? Raymundo, María, Navy, Francisca, Mireya, Anneli, Janet, Azucena, Marcela y Vianel, Magali y Marisol. ¿Quién más me falta? Mati. Mati, perfect. ¿Alguien más me falta? ¿Que no he dicho su nombre? Isabel. Isabel, gracias. Vero. Sí. Okay, so we have Vero, Carlos, and Mati. Okay, and we have Marisol. Perdón, Isabel. Isabel, okay. ¿Alguien más no he llamado? Aplausos. Everyone, I called? Yes. Okay. Okay. So we are, I'm going to, hold on one second. I'm going to delete these rooms so I can move them to other rooms. Okay. Vamos a poner Raymundo and Maria. And then Bob, Mary, and Sarai. We're just going to alternate. We're going to be jumping between rooms. Okay, so we can help everyone. Mireya and Anely. Janet and Azucena. Marcela. Marcela, iPhone de Marcela. Y Vianel, Vianel, Vianel todavía está. No, Vianel la perdí. O sea que voy a poner a Magali. Okay. And then we have Isabel and Marisol. And then last, we have TLC and Mati. Okay. So I have everyone in a room. Okay. So esto es lo que vamos a hacer. Okay. This is what we're going to do. I'm going to open the document that everyone has. Okay. Todo el mundo ve el documento. Está abriéndose ahora mismo. Dice likes and dislikes at work. What you're going to do. Okay. Van a estar en grupos con dos personas. A veces tres. Okay. Lo que van a hacer es que lo primero que van a hacer es ustedes van a ir para este documento y van a poner qué destrezas a ustedes les gusta. Okay. Do you like using computers? Do you like traveling? Do you like meeting people? Do you like making phone calls? Okay. Etcétera, etcétera, etcétera. Y van a marcar. Aquí pueden escribir ustedes. O sea que pueden usar la manera de escribir porque automáticamente escribe. Y entonces ustedes van a preguntarle a su pareja una vez hayan completado esta columna. Les van a preguntar. Do you like using computers? Y te van a decir, yes, I love using computers. Or no, I don't really like using computers. Or no, I don't like using computers. Or I hate using computers. Okay. Si alguien tiene a su niño al lado hablando, por favor, hágase mute para poder nosotros escuchar bien. Y entonces una vez hayan completado lo que su pareja le gusta o no le gusta, van a trabajar con su pareja a ver qué, por qué no le gusta, por qué no te gusta el trabajar con computadoras. Why do you like, por qué no te gusta el trabajar con computadoras. Aquí está el ejemplo aquí abajo. Okay. Oh, because it's boring, es aburrido. Or because it's complicated, es difícil. Okay. Etcétera. El punto de esto es una vez hayan completado sus dos columnas, van a pensar en un trabajo que su pareja le beneficiaría con lo que le gusta y no le gusta hacer y van a dejarle saber a su pareja. I think you would be a great teacher because you like writing, you like being creative, you like making decisions, you like working in a team. Okay. Le van a sugerir un trabajo de los que ustedes han hecho o han aprendido en estas semanas. Okay. So I just got Vianel, I'm not sure she's in. So what we're going to do is I'm going to, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A mí no me ha llegado, Lina. A mí tampoco me ha llegado. Dice sent. O sea que ya lo envié. Puedes ponerlo por mensaje. Lo puedo enviar por texto nuevamente. Por texto, por favor. No puedo enviarlo más rápido lo que está enviándolo. Vamos a ver por aquí. Lo voy a enviar por texto nuevamente. Ok. ¿Alguna pregunta de este documento? Any questions? Lina, ¿en dónde vamos a escribir las respuestas? Cuando le das al documento, automáticamente puedes escribir. No se puede, Lina. Ya intenté. Ok. Si quieren, lo pueden escribir en su chat. O lo pueden escribir en su libreta. Ok. Recomiendo a las personas que tienen la computadora apagada, la cámara apagada, que prendan la cámara, porque van a estar con una sola persona en su grupo. Ok. O sea que necesitan tener la cámara prendida. Ok. Vamos a hacer, voy a abrir todos los cuartos. And, oops, lost someone here. Why is this person not there? No, no, no. Ok. Everyone has a group. Go ahead and join your group. Alright, so this is a trial and error. We will see how this works. Good job, Lina. I've been trying. I don't either. Your eyeballs must roll in the back of your head when you get off this Zoom call. I do. Ok. So, you all see, if you go into breakout rooms on the button, you see everyone's joined. So, if you want, go ahead and I'm going to remove Lina because I don't think she's there. And then I'm just going to assign the people that kind of, I don't know why this is not working. But let me, we have Marcia. So, if we get any of those, we would just probably pop right into the room, right? You would. You would. Completely. Oh, I phone, Marcella's in two. That's why. Ok. Ok. So, if you want, what you can do is I would, one of you should go, oh, this is why I wanted to check this out. Hold on one second. I'm going to send these guys over to this group because they're by themselves. Okay, there we go. So, Mary, if you want to join Raimundo and Maria and Vero and Carlos, because they're four, they might need some help. Sarai, if you want to join Magali, Isabel, and Marisol, I can move you over there. And then, let me know. Oh, I need to move you. Hold on. There you go. Oh, oh, I see. So, you have to invite us. Okay, got it. I do. I just found that out. So complicated. I wouldn't know. Thanks for the lesson in Zoom. Now, I'll go through the other lesson. Bye. I just sent it to you. Bob, I'm going to send you to Navy and Francisca, okay? Okay. Here we go. You should get your invite. Okay, join. Okay, Mati. Mati, te voy a enviar a este grupo, okay? Déjame ponerte a sign to, a cual dije? Marcele Vianel. Te envío una invitación, Mati. Reina, no sé si estás ahí. No te escucho ni te veo. So, I use here. I use here. Okay. Okay. AInto. I use here. Stop sharing. Good disappearance. Okay. Good bathrooms. ¡Gracias! 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 ¡It's ok! I'm just here for help in case you want help. How are you doing? Everything good? Okay, so then you're asking, you're completing it for yourself. lo van a completar para ustedes entonces le van a preguntar a cada una ok a las 14 regresen al Big Classroom ok ok ¿Cómo van? ¿Van bien? Yo les estoy leyendo porque ellas están en su celular y lo están contestando en su teléfono ok 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 so Magali cada una tiene que completar la columna de U ajá entonces se van a hacer las preguntas una a otra ok a la otra columna exacto ok exactamente si necesitan ayuda me avisan pero de todas maneras regresen a las 14 a la clase al 14 ok 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 reina reina me escuchas ok 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 Gracias. 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 Loves. Okay. 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 So Carlos and Raymundo. Yeah. How about Raymundo? You ask Carlos first. Okay. So. Hi, Carlos. Do you like using computers? Yes. I like, I love the computers. Nice. That would be, we had that vocabulary word that I would say that Carlos is passionate about computers, isn't he? No, it's okay. Okay. Yes. I'm trying to be good because Lena is watching. Carlos, good job. We know you are passionate about computers. Very good, Raymundo. So now Maria and Vero take turns the other way. At the, at the team. Hi. Yeah. We're working in a team. Uh huh. Do you like working in a team? What's, what's mean team? With other people. Equipo. Oh, equipo. Oh. Uh huh. Yes. Yes. I like. I like. So complete sentences. I like what? Yes. I like working in a team. Perfect. There we go. Uh huh. Ay, me's fantastic, Selina. I'm popping in and everyone's. Oh. Are you good, Bob? Yeah, I'm good. Perfect. Perfect. I also like working on a team. Yeah. Me too. I do the team. Um, if you can't come back at 714. Okay. 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 Do you like making decision? I think, do you like, do you like work in a team? Esa es la que seguía, ¿no? No, fue. No, era, do you like making decision? Porque ya te brincaste dos. No, era, do you like working team? Oh. No, era, do you like making decision? No, era, do you like making decision? No, era, do you like making decision? Gracias. 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 Mati, ¿me escuchas? Espérate, estás en mute. Ahora. Me volví a conectar en la tablet para poder ver las preguntas en mi teléfono. Ah, ok. Ok, pero estás en el grupo. Ok. 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 Tengo un minuto, lo tenemos. Ok. Tengo un minuto, lo tenemos. Ok. We're back. Did everyone finish it Or not yet Oh I think we did five or six Perfect Perfect Ok Antes de que acabemos No te me vayas todavía Porque tengo que hacer algo importante Tengo que esperar Que todo el mundo regrese En 19 segundos Estaba buena la clase Alrighty Ok Francisca puedes prender la cámara un segundo Te voy a explicar por qué Isabel puedes prender la cámara Ahí estás Ok Are we all here Or not yet Let's see I think everyone's here Ok So I have to take a photo Of all of us Tengo que tomar una foto rápido De todos nosotros Porque vamos a poner Esto en Instagram De nuestra clase de inglés virtual Así que por favor Quítense todo el mundo de mute No quiero mute Por ningún sitio Entonces voy a quitar Participants Ok Big screen There we go Francisca Puedes prender la cámara Bien rápido Ay Para que te dé a todo el mundo Ah Como No No la puedo prender Swipe Hazle swipe Ok So Y de aquí Así Todavía Así No No Todavía Espérate Ok Voy a Prenderla Voy a poner esto aquí Ok A big smile Everyone Are we ready Yay Perfect One more One more Let's do one more Just in case Hacen dos por si acaso Que después No puedo hacer esto de nuevo Ok Are we ready Smile Todo el mundo Sonrisas Stupid Yay Ok Ya la tengo Alright So I'm going to send this to Marina Ok So Vamos a seguir discutiendo Esto que hemos hecho We're going to continue to discuss this On Wednesday Ok But we are moving away From possessive pronouns Yo no estamos alejando de ellos Así que voy a enviar Voy a tener Todo el mundo que me puso en el chat Everyone that said in the chat That they want a copy of the flashcards I will have the copies at TLC Ok So come pick them up on Thursday Ok Si lo puedes buscar en miércoles También van a estar disponibles en miércoles Ok Puede ser miércoles o jueves Y así les doy su flashcards Ok Sigan trabajando Y si no acabaron la asignación La actividad Pueden empezar a crear las sugerencias Para su pareja Y así empezamos la clase el miércoles Ok 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 Mañana ¿De qué hora te podemos llamar? Mañana Voy a Yo no estoy en TLC Estoy trabajando desde casa Así que llámenme el miércoles o el jueves Ok Ok Buena noche Buena noche Have a good night Buena noche Adiós Bye bye Don't forget Good job Thank you Bye everyone Bye 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 Good job everybody Bye 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 bye